¡Van a abrir! 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 instituciones y organizaciones de todos los niveles de gobierno de los grupos empresariales, de la sociedad pero sobre todo con toda la gente del pueblo Totonaca Cumbre Tajín es un modelo integral que da frutos cada día a través de actividades y proyectos como el Centro de las Artes Indígenas así, para hacer realidad una perspectiva mundial desde las raíces también, el 30% de los ingresos de la taquilla durante el festival se destinan a becas educativas hasta el momento más de 400 jóvenes universitarios han recibido este beneficio ante la globalización que quiere hacernos creer que todos debemos ser iguales y la diferencia es exclusión Cumbre Tajín se posiciona como faro que ilumina el camino de salvaguarda difusión y fortalecimiento del patrimonio indígena Damos así cumplimiento a las indicaciones del gobernador Javier Dorte de Ochoa y de la doctora Karine Macías confirmar al Totonacapan como la prueba de que para lograr desarrollo social, comunitario y educativo el mejor camino es la inversión cultural y prueba de ello es que aquí a lo largo del año hay turismo, ocupación hotelera, interés mediático y de gran económica en la región de Totonacapa se ha posicionado la cultura Totonaca en todo el mundo merced a los empleos generados a lo largo del año se ha fortalecido la economía pandilla y Gracias por ver el video.